Mi amor, estoy contento por este viaje Soy eterno de mi amar ¡Vilanza! 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 Ese duro desgastro nunca rompa por mi campo Porque te puedo oler a todos de su pregustazos Tu fecha es un pobo cura, que batalla es un canto Miren los duro desgastro, miren los duro desgastro Miren los duro desgastro, miren los duro desgastro Miren los duro desgastro Miren los duro desgastro, miren los duro desgastro Y yo me muestro desgastro, solo me distrae No me gusta bajar, no puse me doler No puedo poder detrás, pero te haces como tú Miren los duro desgastro, miren los duro desgastro Soñé que ya no, y ya no, ya no